El programa Espacio Democrático Buenos días y yo soy José Gregorio de la Rosa. Hoy tenemos una invitada muy especial en Espacio Democrático. Se trata de Luzmari Mercado Villalba, candidata a la Alcaldía Municipal del Guamo por el Partido Liberal Colombiano. Doctora, bienvenida. Muchas gracias José Gregorio por este espacio tan especial. Hoy estamos acá contentos con usted para que la gente del Guamo y su corregimiento escuchen de su misma voz y de su sana expresión ese método de trabajo que ha planificado para ponerlo en su administración al frente de la Alcaldía del Guamo. ¿Por qué debería la gente del Guamo y su corregimiento darle su voto para elegirla como alcaldesa? José Gregorio, porque yo cuento con todas las calidades y las cualidades para administrar el municipio del Guamo, especialmente por ese sentido humano que es intrínseco a mí. Efectivamente. Vamos a meternos un poquito de lleno en lo que es temas que de seguro llen de expectativas a la comunidad del Guamo esperando soluciones. ¿Qué haría usted en su administración para mejorar la calidad de la educación en el municipio del Guamo? En el día de hoy tuve un foro en donde tuve la participación de los estudiantes del colegio de bachillerato del Guamo. Allí yo pude manifestarles a ellos que pueden contar conmigo para que tengan un mejor desempeño cuando vayan a hacer sus pruebas de saber. El colegio del Guamo merece una mejor estructura física, también una mejor estructura de laboratorios, además de que su planta de personal, sus docentes también deben ser aumentados en número. Y apoyaré a ellos para que sigan capacitándose y así puedan dar una mejor educación a los jóvenes del Guamo. Me comprometí con ellos en apoyarlos para que desarrollen unas muy buenas pruebas del saber. Y ojalá puedan aprovechar una de estas becas que la Nación está dando por ser PILO. ¿Es prioridad en su administración? Es prioridad en mi administración la educación, porque la educación es el motor del desarrollo de todas las comunidades. Efectivamente, doctora. También queremos tratar otro tema, de esos temas que preocupan a la comunidad del Guamo. Porque siempre cuando se trata de calidad de salud hay que buscar hospitales como el de San Guamo para algo más especializado. ¿Qué haría usted en materia de salud por el Guamo y sus corregimientos? Esa es una bandera que yo llevo para mi administración. Quiero traerle al Guamo un hospital de segundo nivel, porque los habitantes del Guamo se merecen una muy buena condición de salud. Otra de las cosas que quiero hacer por la salud en el Guamo es la parte humanizar, humanizar la salud en el Guamo. Quiero capacitar a las personas que en este momento estén atendiendo a todos los pacientes para que los vean como tal y no como un simple cliente. Humanizar totalmente la atención. Humanizar totalmente la atención, porque para mí la gente es lo más importante. Igualmente, el Guamo no es solo, el Guamo tiene cinco corregimientos que en este momento están careciendo de esos servicios de salud. Me duele cuando yo visito esos corregimientos y veo que sus centros de salud están en cero. Quiero que la salud en los corregimientos sea viviente, colocar unos médicos para que de manera permanente puedan atender a esas poblaciones. Quedé sorprendida con el puesto de salud de Tazajera. Está cerrado, totalmente cerrado. No sé cómo hace esa comunidad para sobrevivir en esa condición. O sea que usted, ¿qué haría en su calidad de alcaldesa, brigada de salud? ¿O reabrir, hacerle apertura a estos centros de salud de estos corregimientos? Yo voy a que todos los centros de salud de los corregimientos sean vivientes. En infraestructura hay que mejorar. En las personas que atienden, los profesionales en salud deben estar prestando el servicio en los centros de salud. Merecen un médico que los atienda de manera permanente y que ellos, cuando se les presenta una emergencia de salud, no tengan que salir corriendo para el guamo, ya que no tienen ni siquiera transporte para eso. Están usando las motos y usted sabe que eso también es correr alto riesgo. Bueno, hemos visto que usted ha estudiado bien el tema, está comprometida con esa parte de la salud y es bien importante para la comunidad del guamo y sus corregimientos que están viéndonos a través del canal 100. Están escuchando su propuesta y su forma de trabajar para llegar a esas comunidades vulnerables. Este es el canal 100 en el espacio democrático con el copatrocinio de Walter Díaz en el día de hoy. Bueno, queremos tratar otro de los temas importantes, doctora, que atañen a la comunidad del guamo, que es básicamente una comunidad campesina, agraria. ¿De qué manera su administración ayudaría a los campesinos a capacitarse mejor a buscar nuevos mercados o a fortalecer el mercado local para que sea mucho más productivo? Bueno, sí, José Gregorio, en este momento el municipio del guamo está pasando por condiciones difíciles en materia del agro. Primero que todo, hay que recuperar tierras. Yo voy a gestionar la compra de tierras y la restitución de tierras para todos los campesinos del guamo. Es necesario revivir el campo en materia de alimentos para el mismo municipio y también para que comercialicemos esos productos y así podamos generar ingresos para ellos. Por ejemplo, hace muchos años el guamo tenía producción agrícola y no tenía la manera de comercializarla. Si venían acá a comprarla eran a precios mínimos. Hoy en día tenemos cómo sacar un producto, pero no tenemos qué producto sacar. Por eso me he comprometido con el agro, para que todos los recursos provenientes de la nación con destino al agro le lleguen a los campesinos. Hay que tecnificar las tierras para una mejor producción y también para comercializar los productos que saquemos de aquí del guamo. Es un compromiso suyo y de su administración tocar las puertas a nivel nacional y departamental para este tema. Totalmente. Yo sé que en este momento en que Colombia está viviendo esos procesos de restitución de tierra, voy a tener que desempeñar un papel bastante importante. Y es un compromiso porque el guamo en su mayoría es de trascendencia agropecuaria. Efectivamente, es un sistema de producción. Tratando otro de los temas importantes, doctora, ¿de qué manera usted ayudaría a las madres cabezas de familia del guamo oliva? Bueno, qué buena pregunta, José Gregorio. Yo soy una mujer y he decidido que en mi administración, aparte de la cuota de género, las mujeres van a ser muy visibles. Yo quiero superar la cuota de mujeres en mi administración. Tengo planeado crear una escuela de liderazgo para mujeres y también mujeres emprendedoras para que sean un modelo en Bolívar. Yo tengo ya planeado un sistema para crear unas microempresas, especialmente para mujeres, que sé que van a rendirle muchos ingresos, especialmente porque sé que aquí en el municipio del guamo hay muchas mujeres que son cabeza de familia. Y quiero que sean productivas, que ellas mismas tengan sus ingresos y no estén dependiendo de otras personas. Una política bien clara en cuanto a la mujer, así que mujer guamera y de los corregimientos. Aquí están escuchando a la doctora Luzmari Mercado Villalpa, candidata a la alcaldía del municipio del guamo por el Partido Liberal Colombiano. Otra línea, otra comunidad bastante importante son los jóvenes. ¿Qué programa tenemos para los jóvenes para alejarlos de la drogadicción, para que sean en sí lo que siempre se viene diciendo que es el futuro de Colombia? Bueno José Gregorio, te comento, usted sabe que hay que crear espacios de cultura y recreación. Y en eso voy a dar todo mi empeño. En estos momentos en el guamo de Bolívar no hay espacios para los jóvenes. Yo quiero crear unas escuelas de música. También voy a fomentar algunos deportes, como el juego ciencia, que es el ajedrez, porque quiero empezar con la infancia, desde los infantes. También quiero crear unos espacios culturales de teatro, de cine, para que no solamente los jóvenes, sino también las personas mayores, tengamos esos espacios de recreación que serán llevados a cabo cada 15 días en este municipio y en sus corregimientos. ¿Una política global para el guamo y sus corregimientos? Sí, es una política global para el guamo y sus corregimientos. El guamo no es solo, el guamo está conformado por su cabecera y sus corregimientos. Y no los podemos descuidar, porque ellos son nuestros hermanos. Ellos son personas que merecen el mismo trato de las personas que viven en la cabecera municipal. Por eso yo he declarado que mi administración va a ser incluyente. Doctora, ya que usted trató el tema del deporte, ¿qué cree usted que le hace falta al deporte aquí en el guamo? ¿Y qué haría su administración para mejorar los escenarios o fomentar o invitar a los jóvenes que no están practicando ningún tipo de deporte para que se vinculen a ellos? Porque el deporte no solamente es por jugar, es salud, es bienestar, es felicidad. Así es. En este momento contamos con un escenario que nos construyó la gobernación de Bolívar. Yo quiero invitar a todos los jóvenes que están en los colegios para que hagamos unos campeonatos. No solamente de fútbol, sino también de voleibol, de basquetbol. Y así podamos compartir momentos felices, alejados de todos aquellos vicios. Quiero que los jóvenes estén bien lejos del alcohol, estén bien lejos del cigarrillo. Y sobre todo, quiero que la juventud guamera esté bien alejada de la drogadicción. Yo soy una madre, más, o sea, como candidata a la alcaldía del guamo. Lo primero y principal es, soy una madre, y como madre yo miro a todos los jóvenes que están en el municipio del guamo. Porque yo crié tres hijos varones, que hoy en día son profesionales. Pero de lo que yo me enorgullezco es que sean unos muchachos de bien. Esa parte, estoy segura, que es lo que yo quiero llevar a cada uno de los jóvenes del guamero. Y hoy los invité y les dije, cuando me estén viendo a mí, piensen. Piensen en esa persona que puede ser su mamá. Acérquense a mí, que estoy abierta a escucharlos. Efectivamente, doctora Luzmari Mercado Villalba, la alcaldía del guamo, Bolívar, es una meta que ella tiene fijada para el próximo 25 de octubre. Y ella, pues, vamos a entrar ahora a preguntarle algo que necesitan mucho la gente del guamo. ¿Qué vamos a hacer en su administración en cuanto a la infraestructura? Pavimentación de calles, mejoramiento de algunas vías que ya marcan que deterioro. Y también, si su administración se compromete de lleno, también hacerle seguimiento a una obra que definitivamente, pues, ha sido muy importante para el guamo, ha sido la pavimentación de su vía de acceso principal, para hacerle mantenimiento, porque usted sabe que todo se daña en esta vida. Hay que hacerle mantenimiento y el seguimiento que le hará su administración. Sí, efectivamente, en mi programa de gobierno está incluida la infraestructura para poner atención a la vía, que toda la vida fue un sueño de nosotros los guameros. No solamente es su construcción, ahora tenemos que estar todos pendientes de su mantenimiento para no dejarla deteriorar y que el tramo final sea terminado para que de verdad tengamos una carretera completa. Adicional a eso, tú me preguntas por las vías internas del guamo, que ya están en un deterioro. Estaremos pendientes de reparar esas vías que ya están pidiendo a gritos que les pongamos atención. ¿Cómo cree usted que está funcionando el acueducto municipal que hace poco inauguró la administración actual y la gobernación de Bolívar? Bueno, bueno, la gobernación de Bolívar nos trajo la obra de un nuevo acueducto para el guamo. Primero se estaba visionando que estuviese en un funcionamiento 24-7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En este momento eso no se está haciendo. Pero para entrar a poner a funcionar un acueducto durante 24 horas, los 7 días de la semana, también, no solamente la parte física, también hay que mirar la parte administrativa de ese acueducto. En estos momentos está siendo administrado por la empresa Ecoaguas que estaba al frente del otro acueducto. Entonces, tendríamos que estudiar cada uno de esos dos puntos para mirar cuál es el costo que conlleva tener el acueducto durante 24 horas, los 7 días de la semana. Porque tú tienes que saber algo. El municipio del guamo en este momento no tiene unos ingresos a nivel alto de las familias. Y como eso conlleva un costo mantener un acueducto 24 horas. Entonces, habría que estudiar cómo podríamos, de dónde vamos a sacar esos recursos para poder mantenerlo en ese completo 24 horas. Además, la empresa que lo está administrando en este momento creo que no es la idónea. Por eso, es un tema especial al cual, al cual, cuando yo llegue a la alcaldía del guamo, lo voy a mirar. Con mucha lupa. ¿En su administración habrá alcantarillado en el guamo? Ese es un proyecto que yo incluí. Porque hace muchos años, quizás más de 10 años, que se inició esa obra. Y ahí está detenida. Entonces, hay que gestionar todos los recursos a nivel nacional con el apoyo del gobierno departamental para que el guamo de Bolívar también tenga su sistema de alcantarillado. Porque merecen los guameros un verdadero cambio en su sistema para que no tengamos aguas hervidas en las calles del guamo. Que lo que hacen es contribuir al deterioro de las calles y a la proliferación de muchas enfermedades. usted que ha estado visitando durante su campaña los corregimientos del guamo ¿se ha comprometido con las comunidades de estos corregimientos a mejorar algunas de sus calles? Sí. Especialmente el corregimiento de Robles en donde construyeron una calle que costó un dineral pero la llevaron a un punto y has de creer tú que termina en una laguna en un lodazal además está lleno de muchas basuras de muchos desechos creo que además de contribuirle a un pueblo como ese a que se le termine esa obra también hay que enseñarle a las personas de todos esos corregimientos a que le demos un buen trato a nuestros residuos sólidos yo quisiera en mi administración hacer un programa de reciclaje de todos esos materiales plásticos porque eso contribuiría a tener un mejor ambiente y también podría generar ingresos para todas aquellas personas que se vinculen a ese proyecto este es el programa espacio democrático a través del canal 100 saludando a todos nuestros televidentes en los departamentos de Bolívar Sucre y Atlántico hoy estamos con el copatrocinio de Walter Díaz en entrevista exclusiva con la candidata a la alcaldía del municipio del Guamo doctora Luzmari Mercado Lillal por el partido liberal ella está pues en pleno ajetreo de campaña el acompañamiento según hemos estudiado ha sido masivo ¿cómo se ha sentido usted en esta campaña? estoy muy contenta porque el pueblo guamero me ha respondido y de qué manera en el fin de semana tuve la oportunidad de visitar el corregimiento de Lata y a la entrada del pueblo estaban todo el corregimiento esperándome ese es un corregimiento que tiene un problema grande que es el problema del agua porque trataron de hacerle un acueducto y se quedó en una simple alberca ellos es un corregimiento con sed y para Lata es mi compromiso de llevarles el agua y el agua potable compromiso firme de su administración compromiso firme de mi administración para con mi pueblo de Lata bueno que bueno Lata ya están escuchando ustedes amigos televidentes van sacando conclusiones van viendo lo que propone la candidata doctora Luzmari Mercado Villalba doctora en cuanto a la seguridad que tiene previsto su administración recuerde que estamos casi en puertas de un post conflicto que apoyo le daría usted a esta parte como es tan importante porque sin seguridad no hay inversión así es primero que todo yo voy a implementar acá en el Guamo un manual de convivencia ciudadana y seguridad aquí tenemos unas cámaras de seguridad en este momento que fueron instaladas con un programa de la gobernación quiero que comunidad del Guamo y los entes como la policía trabajen en unión en estrecho lazo porque esa es la manera de mantenernos seguros si la comunidad colabora con las autoridades seguro vamos a tener un Guamo tranquilo un Guamo en paz un Guamo en paz un Guamo que cuando uno llega a este territorio es un remanso de paz de verdad bien hermoso su gente acogedora doctora desde su punto de vista que le hace falta en infraestructura aquí al Guamo además de alcantarillado de acueductos y de estas vías para mejorar la calidad de vida de los guameros bueno una de las cosas en las que yo voy a gracias gracias porque ya está deficiente ahora el agua les llega cada 15 días y no hay derecho la ciénaga de la Enea hay que recuperarla porque se está secando y esa es una fuente tanto de vida como de trabajo porque es una fuente de vida porque el agua es vida y porque de trabajo y de ingreso porque si nosotros hacemos allí con los habitantes de la Enea un cultivo de peces podríamos tener no solamente para la población alimento sino también podríamos para los pueblos circunstanciales con vecino aprovechar esa fuente hídrica recuperándola una parte muy importante ecológica también una reserva importante de la gente de la Enea una gente muy querida también para esta gran comunidad del Guamo Bolívar doctora en cuanto a la cultura se está realizando una casa de la cultura aquí en el Guamo hay un festival vallenato que tiene una acogida tremenda en toda la región caribe usted apoya el festival del Guamo por supuesto la cultura la casa de la cultura ha debido construirse ya hace años la banda musical del Guamo Bolívar se ganó un premio de 500 millones en el año 2013 se dijo que se iba a construir la casa de la cultura y en este momento ya la administración actual va saliendo y aún no se ha construido otra cosa con respecto al festival de acordeones que se celebra aquí en el Guamo te comento quizá por allá en el año 92 estuve participando en el festival del Guamo hay veces que me llega la musa y hago mis composiciones y vine aquí al Guamo y participé en un festival tú te puedes imaginar lo que yo siento cuando yo escucho un acordeón la emoción la emoción siento una gran emoción para mí la cultura es muy importante porque es un espacio que tiene la comunidad no solamente del Guamo sino también de todas estas regiones de compartir de recrearse de manera sana ¿qué mensaje le envía usted a los amigos del Guamo que viven en Cartagena en Barranquilla y que siempre que hay un espacio sea en diciembre semana santa vienen al Guamo ¿cuál es su invitación para que vayan a depositar su voto por usted? bueno todas aquellas personas nativas del municipio del Guamo y que en este momento pueden ejercer el derecho al voto yo los invito a que me acompañen el 25 de octubre depositando su voto por mí porque así tendremos más oportunidades para el Guamo y sus corregimientos doctora por último algo que está muy de moda en los Montes de María y se está trabajando por parte también mucho del gobierno nacional es el turismo el turismo ecológico el Guamo tiene muchas partes bellas que mostrar ¿de qué manera usted en su administración motivaría a las personas para que visiten el Guamo y se sientan agradables aquí en el Guamo y tengan sitios donde compartir en familia sí efectivamente el Guamo es un municipio que está enmarcado en los Montes de María el solo ambiente que se respira en el municipio del Guamo invita a la gente a permanecer aquí a relajarse acogedor es un municipio acogedor por donde tú pasas las personas están dispuestas a saludarte la calidad humana la calidad humana del Guamero es algo excepcional único y amañador hace muchos años yo compuse una canción para el Guamo y uno de sus apartes dice cuando un forastero aquí llega le damos cariño y mucha amistad le damos el alma sincera que muchos de ellos se quedan acá imagínate ¿y cómo se llama la canción doctor? esta canción se llama Añoranzas Añoranzas quiero que me regales un espacio para hacerte un comentario sobre el tema de vivienda que es muy importante sí señor el Guamo en su cabecera municipal está necesitando está necesitando un programa de vivienda de manera urgente porque muchos habitantes de aquí no cuentan con una vivienda y también un mejoramiento de vivienda para una mejor calidad de vida de igual manera los corregimientos del Guamo cito de manera especial el corregimiento de Nerviti que tiene una calle en donde hay más de 20 30 casas en unas condiciones terribles y no hay derecho que un ser humano tenga que vivir en un cambuche sin y plástico alrededor con un clima tan fuerte como el que estamos viviendo caluroso que va afectando la salud de esos habitantes por eso cuando yo llegué a Nerviti que empecé a recorrer esa calle que las personas salieron a recibirme a las puertas de sus casas le dije Nerviti habrá vivienda para ti es un compromiso de su administración con Nerviti es un compromiso de mi administración porque hace muchos años a Nerviti le ofrecieron un plan de vivienda el cual no cumplieron allí tengo unas fotos del corregimiento de Nerviti donde llegué a una casa y la vi marcada con el número 041 un poste de madera unas paredes de bareque con un techo en paja un techo en palma que está derrumbándose no hay derecho yo estoy comprometida a que cada uno de los recursos que lleguen para los habitantes del Guamo y sus corregimientos llegue a las manos de los más vulnerables ese es mi gran compromiso con el municipio del Guamo un municipio pues que tendrá la oportunidad de elegir a un alcalde o una alcaldesa el próximo 25 de octubre para redondear las ideas doctora cuál es la invitación para toda la gente del Guamo ya ellos saben lo que usted propone su trabajo firme su manera decidida de actuar cuál es el mensaje que usted les deja a ellos para que la acompañen el próximo 25 de octubre en las urnas bueno Luz María Mercado aspirante a la alcaldía del Guamo por el partido liberal yo represento el cambio yo tengo las ganas y estoy dispuesta a gobernar al Guamo con equidad con justicia social con paz y que este municipio sea incluyente mi gobierno será de puertas abiertas por eso invito a todos mis paisanos guameros a que me acompañen en las urnas este 25 de octubre doctora ha sido un placer haberla acompañado le deseamos los mejores de los éxitos en su campaña y ya sabe cualquier cosa aquí estaremos en espacio democrático para darle un espacio a usted para que se dirija a su gente a su comunidad y siga trabajando fuertemente José Gregorio muchas gracias por este momento y esta oportunidad que me has dado porque yo sé que a partir de hoy mis paisanos guameros una vez hayan conocido todas mis propuestas me van a apoyar para de esta manera nosotros podamos tener más oportunidades para el Guamo y sus corregimientos un gran abrazo amigos guameros este es el programa espacio democrático a través del canal 100 con el copatrocinio de Walter Díaz yo soy José Gregorio de la Rosa cámara y edición Jorge Liese Roja Diana Vázquez en asistencia Juan Carlos Díaz coordinación y Amil Cartapia en la coordinación general hasta el próximo programa de espacio democrático siempre firme por nuestra región Guameros y Guameras soy Luz María Mercado candidata a la alcaldía del Guamo por el partido liberal yo represento el cambio te invito a que este 25 de octubre me acompañes con tu voto no pierdas esa oportunidad porque así tendremos más oportunidades para el Guamo y sus corregimientos